Hola a todos, desde Cuenca, una pequeña ciudad de España, un país pequeño de Europa. Estamos muy agradecidos de vuestra invitación y esperamos que allí estéis todos bien, superando las dificultades que está presentando esta pandemia a todo el planeta. Somos una pequeña productora con una larga experiencia en el mundo de la televisión, la información y los documentales. Nos encantaría poder entablar relaciones comerciales con India, con su público inteligente y sensible y, por supuesto, con las distribuidoras que proporcionan en el soporte para que la información llegue a todos los rincones de ese gran país. Actualmente estamos produciendo una serie de 10 documentales sobre las causas y efectos e implicaciones del cambio climático y modos de mitigar sus efectos a través de las energías renovables. Sería del máximo interés poder colaborar en este último proyecto con aquellas productoras que estén documentando o quieran documentar el cambio climático y los avances que se están poniendo en marcha en la India con las energías renovables. Como dijo Gandhi, la verdad prevalece aunque no tenga apoyo público. Salud, coraje y amistad para el festival y para todos sus organizadores. Salud, coraje y amistad para el festival.